Abra su mente. Usted está a punto de acceder a la Biblioteca Sonora del Oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado. Usted ha seleccionado... Cantabria Oculta, con Juan Ramón Callón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beybide. Muy buenas tardes, noches, sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta en Arco FM. Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada. Y ya sabéis que también nos podéis escuchar en el iVoox a las 9 y media del domingo. Y bueno, está al otro lado del Skype de la línea Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches. Hola, Juan Ramón. Muy buenas. Y nada, dispuestos a afrontar un nuevo programa de confinamiento. A ver qué tal se nos da en este. La técnica ya está muy depurada. Ya que lo sepan los oyentes, la técnica está muy depurada ya. Yo creo que vamos mejorando poco a poco en las capacidades técnicas que nos podemos permitir en esta situación tan extraña. Y sí, un programa más. Y bueno, un programa que más que yo creo que viene bastante cargadito y con intervenciones interesantes. Pues sí, porque empezaremos como siempre, ¿verdad?, con el Cantabria Pagana, que en esta ocasión nos vamos a hablar de enanos. ¿Vamos a hablar de enanos? ¿De enanos se va a traer...? Bueno, enanos, ojancanos, un poquito de todo. Sí, de todo. Se va a comentar, Vivi, uno de esos audios archivados y grabados ahí en su cueva particular. Nos va a traer un cuento de Manuel Llano en la voz de nuestra compañera Patricia Prida, acompañada además con la música de nuestro buen amigo Purri. Sí. De verdad que queda todo un poco en casa. Y un cuento que se llama El pastor y el enano. Maravilloso, precioso el cuento. De Manuel Llano, ¿verdad? De Manuel Llano, eso es. Es precioso. Y le recomiendo que estén muy atentos y lo oigan con los ojos cerrados para poder meterse en la situación perfectamente. Bueno, eso irá todo seguido después de la presentación. Luego tendremos un pequeño debate, ¿verdad? Un debate como el otro día, también con nuestro amigo Jesús Vega Díaz. Y vamos a hablar un poco de lo que hablamos el otro día, que fue... Hablamos un poco de ello. De pasada, fue un poquito de pasada. El tema de las nuevas tecnologías, las conspiraciones alrededor de las nuevas tecnologías del coronavirus, vinculándolo también con esa tensión que hay entre China y Estados Unidos por, digamos... Una guerra comercial. De la Comunidad Mundial. Sí. Y lo lanzaremos con bastantes más cosas. Bueno, anunciar a los oyentes, que ya parte de nuestros oyentes, los que están en el grupo de Telegram, ya lo saben. Ese extracto ha sido ya emitido anteriormente. Fue emitido este sábado a las 12, 12 y media. Bueno, intentamos empezar a las 12, pero sí que es verdad que se nos complicaron un par de cosas. Y eso, anunciar también que empezaremos a hacer, si no el programa completo, que eso todavía estoy yo aquí viendo cómo puedo hacer la técnica. Yo creo que sí que en el próximo, quizás, y solo digo quizás, podamos hacer igual en vez de solo el debate dos temas. Lo iremos viendo. Estamos haciendo streaming los sábados alrededor de las 12 en nuestro canal de YouTube, donde podéis ver el debate, simplemente, pues se nos ve las caras, se nos ve debatir. Y está muy entretenido porque la gente nos escribe en el chat. Y hay un nexo más entre los oyentes, que ya no solo se quedan en los comentarios que nos dejáis en la plataforma iVoox, que siempre los vamos a seguir leyendo al final del programa. Pero me pareció muy interesante que los propios oyentes en directo pudiesen aportar y preguntar cosas, incluso que nos viene muy bien para nosotros, para encandilar o llevar el debate por una franja que sea mejor para ellos. Porque sí que es cierto que Jesús a veces habla con tecnicismos, que yo alguno domino, pero Toño a veces tiene que preguntar, oye, ¿y eso qué es? Yo es que yo soy bastante ignorante en estos temas de tecnologías, que como dices tú, Jesús domina perfectamente y me pongo en el papel de la mayoría de los oyentes, imagino. Y por eso pregunto cuando no sé realmente por dónde van los tiros. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Y está muy bien lo de interactuar con los oyentes, está muy bien, muy chulo. Pues sí, bueno, para que se hagan un poco la idea los oyentes, me costó que se instalase el Skype, un mundo y más, ¿eh? Y nada, y para terminar tú nos has traído otro tema, ¿verdad? OVNIS en esta ocasión. Pues sí, en este caso, pues bueno, todo el mundo, imagino que ya se ha oído hablar de los bastantes casos que hay de supuestos OVNIS estrellados. Sí. Y también hemos oído hablar siempre de casos de abducidos, de gente abducida por supuestos extraterrestres. Pero un caso de un OVNIS estrellado que se estrella con un terrícola abducido dentro. No, eso es el máximo, o sea... Eso es, Rizal, es un triples de centro del campo. De espaldas. Sin espaldas, eso es lo máximo. Pues vamos a hablar de un caso en que parece ser, según dicen, según cuentan, ocurrió eso. Bueno, pues la verdad es que es muy, muy interesante. Y antes de pasar al Cantabria Pagana, voy a recordar las vías de contacto. Estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta. En el Facebook podéis escuchar, escuchar, no. Podéis ver nuestra página, donde precisamente el próximo programa anunciaremos cuando empiece ese directo de stream. En nuestro email, contacto cantabriaculta arroba gmail punto com, en nuestro canal de YouTube y en Instagram. Gracias por ver el video. Bien, volvemos a hacer un Cantabria Pagana desde la minibatcueva de mi casa. Y en esta ocasión vamos a volver a hablar de enanos. De enanos en la mitología de Cantabria. Es una cosa que tenemos desperdigada en distintos relatos o en distintos trabajos de campo que hemos realizado tanto EdnoCamp como otros investigadores. Y como cada vez van apareciendo más enanos, enanos, vamos a decirlo así para que nos entendáis, de tipo germánico, de cultura germánica, con características, digamos, nórdicas. Aunque luego podemos encontrar también estas características en otros lugares del mundo también, ¿no? Pero principalmente en estos lugares nórdicos. Y lo vamos a hacer a través de nuestra querida amiga Patricia Prida, componente de la asociación EdnoCamp. Hace tiempo que grabó, nos regaló a todos un trabajo tan bonito, un disco-libro que se titula Manuel Llano, un legado de leyenda, que publicó en el año 2007, que ya hemos hablado de él aquí más veces y hemos puesto más cuentos. Ella relata una serie de leyendas y de cuentos recogidas por el escritor Cantabrio Manuel Llano. Y lo hace acompañada de varios músicos. En el caso que vamos a escuchar de David Pérez, nuestro amigo Purri, conocido por componer la música de salida del programa, de los picallos del misterio, entre otras cosas. Y el cuento que hemos escogido para... En esta ocasión se titula El pastor y el enano. Un cuento que estaba dentro de una de las novelas, de uno de los libros de Manuel Llano, que se titula Rabel, leyendas, de 1934. Manuel Llano es muy conocido sobre todo por su trabajo del libro Brañaflor, ¿no? Pero también tiene otros trabajos como Rabel, que es muy, muy, muy interesante, u otros, donde también hay una serie de leyendas que aportan datos muy, muy interesantes, ¿no? Lástima que Manuel Llano muriese tan joven. Murió en 1938 en plena guerra civil española. Y yo me pregunto si habría sobrevivido, cuántas más cosas nos habría dejado. Nos habría dejado un legado a la altura de los hermanos Green o algo similar. Que para mí lo está, aunque la producción quizás sea menor. Bueno, por ahí le andará, porque Manuel Llano la verdad es que publicó mucho. Publicó mucho. Pongo el ejemplo de los hermanos Green o de un Andersen al estilo cántabro. Solo que Manuel Llano no se inventaba los cuentos como hacían algunos autores en otros lugares, sino que los recogía de la tradición oral, como hacían los hermanos Green, por ejemplo, y luego lo transcribía. Eso sí, lo daba literatura. Lo hemos explicado muchas veces, pero no importa, lo seguiremos explicando, porque es necesario conocer todo este tipo de cosas. Vamos a escuchar el cuento del pastor y el enano en la estupenda voz de nuestra querida Patricia Prida. Y luego vamos a comentar algunas cosas, algunos componentes de este relato. El pastor y el enano. Una vez iba un pastor por un camino, y en el camino se encontró con un zurrón muy viejo y roto. El pastor cogió el zurrón, pensando en que le valdría para remendar otro, y al colgarle del ombral, oyó estas misteriosas palabras que salían del zurrón. ¡Conmigo cargaste y la suerte voy a darte! Asustado el pastor de las palabras que salían del zurrón, le abrió, y vio adentro a un enano más chico que una panoja, vestido con una capa en carna y una montera verde. Desde aquel día el enano no se apartó del bolsillo del pastor. Cuando tenía sed, el enano salía del bolsillo, arañaba un poco la tierra o en las peñas, y salía agua muy fría y muy clara. Si tenía alguna pena, el enano tocaba una flauta, que tenía en el bolsillo de la capa, y que era más chica y más delga que un alfiler partía por la mitad. Si se le antojaba estar todo el día durmiendo, el enano guardaba las ovejas. El enano avisaba al pastor cuando iba a tronar, cuando iba a calentar mucho el sol, y le decía dónde había mejores pastos para el rebaño. Un día el enano le dijo al pastor que ya le había quitado Dios la virtud de hacer salir el agua de la tierra donde escarbaba, y de avisarle cuando iba a tronar y cuando iba a hacer mucha calor. El pastor agradeció, le siguió guardando en el bolsillo, y le consolaba con sus cantares, como a él le había consolado el enano con la de su flauta. Si el enano quería unas mayuetas, el pastor se las buscaba aunque tuviera que andar mucho para encontrarlas. Si tenía mucha calor en el bolsillo, el pastor le amontaba en una oveja para que tomara el aire. Si tenía mucho frío, el pastor le metía en el seno para que se calentara. Un atardecer, se extraviaron dos ovejas, y el ovejero no las encontraba por ninguna parte. Cuando bajaba al pueblo, todo desconsolado, echó de menos al enano en el bolsillo, volvió atrás para ver si se le había caído en el camino, y le vio venir con las dos ovejas, tocando la flauta, loco de contento. Y entonces le dijo que no era verdad que Dios le hubiera quitado en su poder. Y que se lo había dicho para probar su agradecimiento. El pastor se puso muy contento. El enano volvió a alegrarle con la flauta cuando estaba triste, y a escarbar en las lastras y en la tierra para que saliera el agua. Si un cuervo se aposaba cerca de donde ellos estaban, el enano le tiraba con una piedruca negra, más chica que el grano de una panoja, y el cuervo caía como si le hubieran apuntado con una escopeta. Lo mismo hacía con los zorros, con las raposas y con las rámilas. Un atardecer, cuando bajaban detrás del rebaño, el enano le dijo al pastor que le asentaran en su hombro. El ovejero le sentó en el ombral, y el enano se agarró a la oreja del pastor para no caerse. Mientras el ovejero iba andando, el enano le iba diciendo estas palabras. Tú eres noble y agradecido, y mereces un bien muy grande. Otros pastores, cuando se encontraban con el zurrón viejo y roto, le apartaban con desprecio con el palo, y no hacían caso de él. Tú le cogiste, y desde aquel instante has dado pruebas de ser leal, compasivo y bueno. Y por eso voy a contarte una cosa. En la parte de allá de aquel cotero está la entrada de la cueva de un ojáncanú. En esa cueva está prisionera una princesa de la que se enamoró el ojáncanú un día que la vio cuando iba de caza. El ojáncanú la robó y la llevó a su cueva. El que la saque de allí tendrá muchas riquezas. Como un hombre no puede matar a lojáncanú, te voy a ayudar yo con la mi piedruca negra. Cuando dijo esto, vino un cuervo, metió el pico en el bolsillo de la capa del enano y se llevó la piedruca negra. El enano empezó a llorar con toda la pena. Ya no podía matar a lojáncanú porque nada más que tenía aquella piedra. El pastor le consoló y le dijo que no se apurara, que a él lo mismo le daba a ser rico que probe y que si lo sentía, era por la princesa a la que sacaría de la cueva si Dios le ayudaba. Al día siguiente, el enano y el pastor fueron a la cueva del ojáncanú que estaba escondida entre unos bardales. El ovejeru se escondió en un matorral que había unos pasos de la entrada de la cueva y empezó a chillar lo mismo que los cuervos. El ojáncanú abrió la puerta creyendo que era uno de los cuervos que le avisaban así cuando tenían que contarle alguna cosa y fue andando hacia el matorral donde se oían los chillíos. Cuando el ojáncanú estaba cerca del matorral, el pastor dijo al enano que se escondiera debajo de unas hierbas y que siguiera él chillando como los cuervos y que callara cuando oyera un silvío huerte. Después que dijo esto, fue andando con las rodillas y las manos hacia la puerta de la cueva que el ojáncanú había dejado abierta. Mientras tanto, el enano, bien escondió, chillaba de vez en cuando lo mismo que los cuervos y el ojáncanú tenía mucha rabia porque no veían al cuervo por ninguna parte. Entretenió el ojáncanú por los chillíos del enano, entró el pastor en la cueva y sacó a la princesa. Al salir, vio encima de una peña la piedruca negra que había llevado el pico del cuervo del bolsillo de la capa del enano. La cogió y salió con la princesa. Al dar el silvío para avisar al enano, sintió unos gritos cerca del matorral donde había estado escondido. El ojáncanú había dado con el sitio de donde salían los chillíos y había cogido al probe enano. El pastor corrió más deprisa que un gazapu. Llegó donde estaba el ojáncanú que tenía en la mano el enano para estrellarle contra una lastra y le tiró con la piedruca negra que era más chica que un grano de maíz y el ojáncanú cayó muerto. La princesa, agradecía, se casó con el pastor y el enano con la su piedruca negra ganaba todas las guerras a los enemigos de la princesa. La princesa, agradecía, se casó con la princesa. Sin duda es una historia muy bonita, una narración además muy bien hecha por nuestra amiga Patricia pues donde podemos ver elementos comunes, como hemos dicho, a otras historias que hemos encontrado en Cantabria y que se encuentran en el resto de Europa. Hemos hablado ya en el programa de los enjanos de Juntarnosa en el Alto Miera, de los encantos del monte de la retumba en los montes pasiegos. Hemos hablado del enanuco vigarista de las novelas de José María de Pereda y tenemos aquí el cuento del enano y el pastor de Manuel Llano. Hay elementos comunes en todos estos enanos. suelen tener un cierto componente de artesanos, de vinculados a la metalurgia en algunos casos, en otros casos a la artesanía del pan o de la madera. En cualquier caso siempre tienen un componente que es el poner a prueba al humano con el que se juntan. En este caso es el pastor. Le ponen a prueba y si pasa la prueba pues digamos que recibe una recompensa. Este enano del que nos habla Manuel Llano que ayuda al pastor un día le dice que ha perdido los poderes porque Dios se les ha quitado y aún así el pastor sigue con él porque se ha hecho amigo y no le importa que tenga poderes o no tenga poderes el enano. Luego el enano le dice que era mentira que Dios no le había quitado ningún poder y que era una prueba para ver si era un pastor agradecido. Esto es una cosa que encontramos en estas mitologías nórdicas de continuo. Y claro, dentro del relato hay una cosa que llama la atención que es una piedruca negra que la describen que es más chica que un grano de una panoja. Con esa piedruca negra ya estamos entrando en el tema de la metalurgia en el tema de los metales poderosos en el tema de los anillos de los brazaletes de los metales que dan poderes y que los enanos tienen la capacidad de elaborar o de custodiar. Y entonces es cuando el enano a nuestro pastor le mete ya en lo que se ha llamado el camino del héroe. Esa historia que tantas veces hemos comentado en el programa de Joseph Campbell que escribió un libro además dedicado a ello. Porque aquí, claro, aquí entra lo hankano este ser esta especie de cíclope con un solo ojo en la frente gigante uno de los, digamos que de los seres mitológicos cántabros del lado oscuro que suele enamorarse de princesas o de doncellas y en este caso pues tiene a una secuestrada en la cueva y claro el enano pretende matarle pues tirándole una con la piedruca negra. Ya lo haremos en otra ocasión más en profundidad de los ojáncanos porque cuando se habla de la forma de matar a un ojáncano siempre se habla de ese pelo blanco que tiene entre las barbas y que se le arranca si muere pero los ojáncanos tienen otras más formas de morir hay más formas de matarles y aquí vemos una de ellas pero claro aquí en el relato es donde aparece el cuervo este elemento también tan interesante de todas las mitologías sobre todo las nórdicas las indoeuropeas las celtas el cuervo es un elemento pagano un animal psicopompo lo hemos dicho muchas veces que está muy extendido en multitud de relatos sobre todo a partir de la edad media transcritos quiero decir esto viene más de atrás y es entonces cuando entra un poquitín esta duda que tenemos en Cantabria últimamente en cielo ojáncano tiene que ver más con la mitología grecolatina por parecerse a los cíclopes y porque realmente también hemos encontrado más mitos de origen grecolatino en Cantabria no es el único pero claro luego está la versión del ojáncano con ese solo ojo en la frente como lo tenía Odín el dios Odín germánico de origen germánico de mitología escandinava y claro a Odín le acompañaban siempre unos cuervos dos cuervos Uj y Munin Uj bueno recibe también en otros nombres Uj sería traducido como reflexión y Munin como memoria y estarían jugando con estos conceptos por eso al dios Odín también es conocido con el nombre de Ravnaut que sería el dios de los cuervos entonces estos cuervos que acompañan a Odín con un solo ojo lo cual se nos parece bastante a lojáncano es un elemento que se repite y Manuel ya nos recoge varias veces también no solo en este cuento aquí solo hay un cuervo pero hay otros cuentos de llano donde están los dos cuervos que acompañarían a Odín estos cuervos digamos que son como los ojos del dios que a fin de cuentas es lo que representaría un ojáncano sería una especie de dios mutado a un dios menor en la mitología menor en la actualidad este cuervo es el que espía el que vigila el que cuenta y es el que se ha encargado de robar esa piedra negra que es la que le puede hacer daño al ojáncano pero bueno no le falta argucia ni al pastor ni al enano para para engañar a los cuervos y volverse a hacer con esa piedruca negra con ese material poderoso de los enanos para matar al ojáncano y liberar a la princesa bueno pues aquí os dejamos un ejemplo más de cuentos de enanos recogidos en la tradición oral de Cantabria en este caso por nuestro querido Manuel Llano excepcionalmente narrado por Patricia Prida y bueno pues un ejemplo más de como digamos hay elementos de otras mitologías que no es que sean influencia ni tampoco son ajenas a la nuestra sino que maman del mismo origen indoeuropeo y lo vamos encontrando tanto en relatos de llano como en nuestro propio trabajo de campo donde vamos encontrando pues estos elementos desperdigados y que juntándoles poco a poco haciendo una juntanza de piezas del puzzle acabamos llegando a la conclusión de que en Cantabria tenemos también más enanos de lo que parece porque hay más aparte de los que hemos hablado y que tienen al parecer este origen nórdico pues nada espero que os haya gustado este Cantabria pagana y mirar siempre en el bolsillo no tengáis un enano como describen aquí con una capa negra y una montera verde lo cual tampoco difiere mucho de las descripciones que dan de los enanos que elaboran tesoros siempre con un sombrero picudo así que bueno estar siempre ojo a vizor nunca se sabe dónde puede haber un enano que os puede ayudar eso sí si sois gente honrada bueno yo creo que los entes estarán de acuerdo con lo que comentamos al principio de que era un cuento maravilloso y yo creo que bueno después de lo que ha dicho Baby poco pueda yo creo que poco queda por decir yo creo que que ha recalcado muy bien las características del cuento vinculándolos con cuentos tradicionales de otras latitudes digamos otras culturas más germánicas más centroelopeas que como bien dice tampoco son realmente ajenas a a nuestra propia cultura o somos la mezcla o el resultado de una serie de estratos entre comillas culturales que se van superponiendo encima de otros pues uno de ellos es un estrato digamos nórdico germánico o de la parte norte entonces también está muy bien explicado lo ha explicado muy bien Baby el origen que puede tener el ojáncano que no necesariamente pueda ser derivado de la metodología griega sino que pueda ser sobre todo por la presencia de esos cuervos muy germánicos muy de yodín que puede ser precisamente una personificación del dios odín una derivación del dios odín yo creo que se lo ha explicado mucho mejor porque yo yo creo que por eso no se me ocurre mucho más que añadir a todo lo que he comentado pues mira yo de la historia voy a destacar algo que no es no es tan intrascendente como la mitología donde viene los orígenes es que me ha encantado la historia entre el pastor y el enano la historia de lealtad entre ellos me ha encantado realmente es que el cuento es precioso por eso el cuento en sí sin ningún tipo de análisis etnográfico o da igual cuentos son entre el cuento en sí es maravilloso a mi me ha gustado porque precisamente estos tipos de cuento y corrígeme si me equivoco siempre suelen llevar una moraleja mala es decir el pastor creo que era el del otro que yo recuerdo otro relato que trajo Baby de unos enanos el pastor por ávaro se quedó sin nada y en esta ocasión el pastor por ser buena persona lo consiguió todo o sea realmente siempre nos intentan transmitir la historia o transmitir un poco la moraleja porque hemos sido malos pero en esta ocasión le ocurren cosas buenas por ser bueno sí porque además lo que dices tú es una historia de amistad amistad que pues se manifiesta de muchas maneras primero cuando el enano deja de o dice que ha perdido sus poderes pues el pastor no lo abandona y segundo cuando el lojáncano parece que ha atrapado al enano el pastor rápidamente va a socorrerle y ayudarle o sea que es una hermosa historia de amistad también me gusta una frase que dice el pastor de cuando el enano pierde la piedra de no te preocupes si yo no quiero riquezas o sea realmente no te ofusques estoy bien o sea con lo que está como estamos estamos bien sí no te pido que me lo mejores igual a melo pues bueno no sé si querrás añadir algo más y si no pues vamos ahora espero que nos siga atrayendo estos cuentos porque nos hace disfrutar yo imagino a nosotros verdad Juanra nos hace disfrutar muchísimo pues sí la verdad porque si no el programa ya lo hemos dicho mil veces quedaría un poco cojo solo hablando quitando esta sección que es casi el alma del programa pues sí pues nada si te parece vamos ahora a pasar al stream y a escuchar ese debate vamos a hablar de las nuevas tecnologías y del coronavirus para eso hemos traído a Jesús nuestro experto en seguridad informática privado de Cantabria oculta muy buenas tardes Jesús muy buenas amigos y bueno también está y le estáis viendo aquí en pequeñina abajo a Toño muy buenas tardes Toño muy buenas chicos que tal que Toño es para verlo la verdad que se ha comprado ese famoso fondo de libros para hacer stream y parecer más listo pero no nos ha demostrado que puede sacar libros de esa librería no como otra gente que solamente es un trocito de cartón y bueno deciros que a toda la gente que nos esté viendo en directo el chat del directo está disponible que queremos que la gente participe en este programa pueden aportar sus ideas ya sabemos que es un tema un poquito que genera confrontación hay mucha desinformación hay muchos bulos hay mucha información cogida con pinzas entonces vamos a intentar nosotros desde nuestra humilde posición dar un poquito de luz y de conocimiento sobre sobre todas estas técnicas que se que podremos seguramente ver en España o que ya se están implantando en España sobre el coronavirus y creo que para empezar Jesús lo mejor es irnos directamente a China ¿no? al eje y que un poquito son los precursores de toda esta tecnología ¿no? están un poquito a la vanguardia de tecnología y coronavirus sí en realidad el 5G que es una de las grandes teorías de la conspiración de las que se habla estos días con respecto al coronavirus lo que hay detrás del 5G no es más que una nueva batalla que un nuevo capítulo de esta guerra que libran Estados Unidos y China a diario en realidad lo que está en juego es la hegemonía mundial a través de las comunicaciones ¿no? hemos visto como las entidades gubernamentales americanas aconsejaban a sus países aliados no utilizar el 5G con dispositivos fabricados en China porque los dispositivos chinos podían espiar a sus gobiernos cualquiera de nuestros oyentes antiguos más veteranos del programa saben que esto lleva haciendo los Estados Unidos con sus propios dispositivos exactamente toda la vida ¿no? con lo cual de lo que se están quejando es en realidad de los chinos nos van a espiar y yo voy a dejar de ser el único con capacidad de espiar al resto del mundo por favor no utilicéis los productos de Huawei bueno no deja de ser un ejercicio de cinismo importante pero en cualquier caso lo que ellos quieren es claro mantener ese poderío tanto de la información porque al final la información es poder como de la economía que genera alrededor de las comunicaciones que no se nos olvide que es una de las grandísimas industrias que mueve mucho dinero tanto los datos como el despliegue el mantenimiento todo ello es una industria enorme muy potente entonces claro es muy tentado relacionar este nuevo despliegue esto no es nuevo yo creo que cualquiera que tenga un poco de memoria se acordará de que esto ha ocurrido con el 4G esto ha ocurrido con todas las tecnologías móviles hay teorías de la conspiración sobre el wifi el wifi mata que el wifi produce cáncer hay gente que no utiliza el microondas también porque cree que el microondas es maligno hombre café a puchero está más bueno también eso no cabe ninguna duda pero ya entramos en un término del proceso físico que ocurre ahí dentro no de si es nocivo o tóxico o perjudicial desde luego no es nuevo como digo la controversia alrededor de las redes móviles y de las comunicaciones electromagnéticas es histórica bueno hubo esa polémica incluso cuando se empezó hace 100 años o 100 y pico años las primeras redes eléctricas ya se hablaba ya se ha hablado del peligro para la salud de poner cables de la luz bueno es un peligro que es un peligro que todavía se cree sí está claro pero cables de la luz simplemente no me refiero torres de alta tensión que puede tener una carga electromagnética más grande que el que no se puede puede asustar me refiero un cable de la luz normal y corriente pero yo creo que responde un poco al temor casi a un especie como de temor casi mitológico a las nuevas tecnologías que siempre atenazan al ser humano siempre por diversas cuestiones en este caso por el miedo a esas cosas que no vemos que son las relaciones electromagnéticas en otras ocasiones porque tenemos miedo de que las nuevas tecnologías nos vayan a quitar el trabajo ya ocurrió con las primeras cosechadoras de trigo que fueron quemadas por los trabajadores del campo es decir estamos recorriendo otra vez a nuevos sucesos que ya han pasado antes bueno luego 5G puede suponer una amenaza para muchos empleos tradicionales porque al final estamos hablando de que va a permitir conexiones móviles mucho más rápidas y con menor latencia que puede aprovecharse para aplicaciones como la telemedicina que a día de hoy con las conexiones actuales quizá no sea tan fácil porque necesitaría es una conexión buenísima de fibra óptica y que claro con una conexión 5G sería muy fácil hacer una operación a distancia por ejemplo bueno que operaciones a distancia ya se están haciendo con lo que tenemos ahora sí pero claro lo que digo ahora mismo necesitas unas condiciones determinadas una fibra óptica buena en el origen una fibra óptica buena en el destino bueno no son unas condiciones ideales si hay 5G disponible por todo el mundo estaríamos hablando de que eso sería posible hacerlo en cualquier parte en cualquier casa en cualquier domicilio en cualquier se ampliaría el espectro de posibilidades pero bueno solo un ejemplo al final es una posibilidad de cambiar el trabajo es lo que te iba preguntar porque los que no tenemos ni idea de lo que va a suponer la 5G yo por ejemplo no tengo ni idea de que que significado que realmente que va a cambiar respecto a la actual 4G que imagino haber mucha gente así entre los oyentes realmente que va a significar en que has puesto el ejemplo de una operación médica a distancia claro es un ejemplo muy gráfico que lo pongo porque el cirujano necesita precisión y el cirujano no puede depender de que por ejemplo ahora este chat de Skype a lo mejor puede congelarse en un segundito y tener unos frames ahí desfasados que se pixelan un cirujano no puede permitirse eso con lo cual con las conexiones actuales seguramente 4G no sería posible sí que sería posible seguramente con una conexión de fibra óptica pero tampoco con una conexión de fibra óptica cualquiera estamos hablando que esas aplicaciones médicas tienen unos requisitos de velocidad de ancho de banda muy 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 grandes es un ejemplo cualquiera pero podríamos poner otros podríamos poner ejemplos de teleconducción de conducción remota de aparatos de reparto de vehículos autónomos por ejemplo siempre viene bien para como el futuro es más difícil de vislumbrar quizá podemos ver lo que ha ocurrido en el pasado a lo mejor es más fácil para nuestros oyentes y por ejemplo pueden imaginarse pueden recordarse ya no es imaginar sino recordar cuál fue el saldo de la segunda generación a la tercera generación porque no hay que olvidar que la G es de generación no de gigahercios no hay que confundirlo del segunda generación a la tercera cuál fue la diferencia y la tercera a la cuarta yo creo que de la segunda generación a la tercera la gran diferencia fue la introducción de mensajería multimedia es decir es decir pudimos empezar a compartir vídeos fotos a través de comunicaciones digamos no en directo pero sí que podíamos mandarnos vídeos mandarnos audios mandarnos fotos y con una velocidad muy 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 cómoda que no era un infierno enviar una imagen a través de un teléfono a otro como podía ser con la segunda generación y el 4G yo creo que lo que introduce es ya una realidad en cuanto al streaming en cuanto al vídeo en tiempo real pero todavía el 4G puede tener ahí ciertas limitaciones en sus características puedes tener un streaming sí pero como de fiable a lo mejor sirve para un youtuber a lo mejor sirve para que nosotros hagamos este programa pero lo que digo hay otras aplicaciones que no pueden tener estos fallos estas caídas de paquetes de datos que se pierdan y que provoquen una caída momentánea de la conexión y que al no poder permitírselo con este 5G sí que podrían ser posibles todo esto ya es imaginación en la quinta generación ya estamos hablando de lo que preven los expertos de lo que las predicciones dicen yo tengo una duda el 5G hasta qué velocidad de descarga puede generar por hacernos una idea a usuarios nivel medio como yo para saber cuánto es la velocidad de descarga y de subida más o menos que se espera obtener el 5G por lo que hablan puede llegar a un gigabit por segundo que claro para una red móvil es no lo tengo yo y tengo fibra en casa claro sería 10 veces más del máximo del 4G vamos a ver el 4G también hay varios estándares porque el 4G al final es la denominación comercial pero detrás hay una serie de estándares en realidad el estándar es LTE dentro de estos estándares hay varias categorías y hay un LTE que es el LTA Advance el LTA Advance llegaría a los mil megabits por segundo pero en realidad lo que nosotros llamamos 4G es LTE normal que son 150 megabits por segundo sería prácticamente una velocidad 10 veces menor y estamos hablando ahora de una 100 veces mayor siempre según el estándar luego deberíamos que ver las capacidades reales porque siempre en telefonía móvil una cosa es lo que dice el estándar y otra cosa es lo que ocurre cuando salimos a la calle y desplegamos antenas Jesús vamos a poner un ejemplo una persona cualquiera de nosotros que no esté que no trabaje en acta de tecnologías que lleve una vida que no tenga realmente demasiado que ver con ello ¿cómo le puede cambiar su vida normal? ¿en qué va a notar la diferencia? yo creo que la diferencia sería principalmente el consumo de internet a través del móvil prácticamente continuo es decir a lo mejor dejarían de ser necesarias incluso las conexiones caseras tanto en cuanto tendrías una disponibilidad de un servicio móvil más rápido incluso que la fibra óptica entonces no dejarías de necesitar tener una conexión fija en casa tú mismo serías el que dejarías de conectarte al wifi de casa porque no tendría sentido tener una conexión más lenta esto permitiría también a los operadores ofrecer a sus clientes tasas de datos mucho más altas si ahora mismo imponen unas franquicias de datos de 15 gigas por ejemplo pues con el 5G ellos no tendrían problema ni ponerte 100 gigas es más también cuanto más alta es la velocidad de descarga más datos va a consumir el cliente con lo cual tendrían que prácticamente la fuerza subir esas franquicias de datos a tasas mayores claro esto que ocurre como hemos dicho como hemos hablado en algunos programas las operadoras no viven solo de ofrecernos el servicio también viven de lo que hacen con nuestros datos y de lo que hacen con el tráfico que nosotros generamos cuanto mayor es la velocidad mayor tráfico vamos a generar más van a saber sobre nosotros y más ganar dinero van a ganar con ello o sea que también está ese ladito como siempre son los primeros interesados ellos desde luego por eso hacen inversiones multimillonarias esto no son cuatro duros y bueno mira vamos a si os parece vamos a responder un poco que nos están escribiendo por el chat ya nos preguntan eso bueno nos dicen que se alegran de vernos bien y esa afección no se sabe si es física o psicológica sentir las ondas electromagnéticas hay gente que se siente mal alrededor de lo eléctrico y bueno es un poquito todo el mundo está preguntando sobre lo mismo si es verdad que se notan sensaciones físicas cuando se pasa cerca por ejemplo de una estación eléctrica como aquí nos pone un ejemplo la de Cacicedo pero bueno yo creo que también es un poco lo que sí que es cierto es que hay una interferencia entre la electricidad y el magnetismo o sea eso es innegable la corriente alterna genera un campo magnético alrededor del cable o sea eso se estudia o sea eso se sabe que es así yo creo que mi sensación es pues que la modificación de ese campo magnético nos genera una pequeña sensación al ser humano incluso igual alguna ionización del aire que genere estática ahora de ahí a interferir con la salud yo calculo que no o sea muy poco porque nosotros también estamos acostumbrados al magnetismo terrestre es decir a nosotros nos están pasando ondas electromagnéticas naturales de continuo esto sería lo primero que habría que recalcar bastante la gente no sé si sabe que la tierra produce una radiación electromagnética y que estamos expuestos a esta radiación electromagnética a diario y que es importante de hecho por ejemplo por poner en un por cuantificarlo de alguna manera cuando nosotros nos hacemos una placa de rayos X que eso sí que sería una radiación nociva para el organismo ¿vale? por eso no podemos hacernos placas de rayos X infinitamente la radiación que va a observar nuestro cuerpo durante una radiografía de rayos X sería la equivalente a dos o tres años de radiación natural de la tierra ¿vale? pero la radiación de la tierra está ahí y está produciendo también efectos sobre nuestro organismo ahora estos efectos digamos que no son nocivos o no son suficientemente cuantificables como para ser nocivos que no quiere decir que no existan existen sí también hay que tener en cuenta las llamaradas solares la radiación eletromagnética por ejemplo procedente del sol que muchas veces es tan fuerte que hasta puede afectar gravemente aparatos electrónicos o hay veces que se yo no veo a la gente dejar de ir a la playa por eso efectivamente es decir con lo cual hay que hay que tenerlo todos estos anuncios alarmistas respecto a al año de 5G yo creo lo dejaría los expertos que es como yo confío bastante digamos en los expertos en los en los servicios de salud en la gente que analiza en los estudios científicos que se hacen yo no soy en ese sentido nada conspiranoico no creo que nos quieran meter algo nocivo para la salud aposta de manera que sería contraproducente para ellos mismos para la propia industria efectivamente efectivamente eso no quita para que haya todo tipo como hemos dicho antes de conspiraciones en torno a las nuevas tecnologías y más al 5G y por ejemplo al coronavirus pero no solo pero en torno al coronavirus ha habido muchas muchas conspiraciones yo creo que el otro día lo comentamos especialmente o comentaste todo algo Jesús en el chat de Cantabria Oculta de Telegram sobre el artículo de Javier Sierra buenísimo en el alerta que hablaba por ejemplo que poca gente se ha referido a un meteorito que se estrelló cerca de Wuhan hacia el otoño sí él hablaba de que hay veces que hay microorganismos que vienen del espacio exterior que no son creados en la tierra en animales o en humanos sino que simplemente vienen de otros lugares por eso que de manera que las conspiraciones en ese sentido pueden dar muchísimo juego porque esto ya podría parecerse a la película La amenaza de Andrómeda claro y en Almas Viejo no la recordarán yo no sé si no estarán preparándola la principal conspiración respecto al 5G y China y Estados Unidos es aquella que hacía referencia a que había habido un hackeo ¿verdad? ¿no estabas contando antes Jesús? Sí ha sido la última de esta semana esta misma semana hacen referencia a un supuesto hackeo a la Organización Mundial de la Salud a la Fundación de Bill Gates que como sabéis está muy implicado en el tema de luchar contra las enfermedades víricas especialmente la polio donde Bill Gates es uno de los grandes patronos y sobre todo también en cuanto al laboratorio este de Wuhan los hackers bueno los hackers luego hablaremos de esto pero los supuestos hackers habrían hackeado estas tres entidades habrían publicado en un fichero en Pastebin un listado de contraseñas de usuarios y contraseñas de los servicios de estas tres entidades afirmaban haber buceado entre sus correos electrónicos y haber encontrado una clara alusión a la intencionalidad de mezclar el VIH el virus del SIDA con el coronavirus de manera que según esta gente quedaría aprobado que Bill Gates era consciente y de que en ese laboratorio se había mezclado el virus intencionalmente con el SIDA y por qué decía lo de luego lo veremos porque no hay ningún hacker detrás de esto lo que se ha comprobado es que hay grupos de ultraderecha de Estados Unidos detrás de toda esta campaña de hecho bueno en las redes sociales se pueden hacer análisis de cómo una información fluye con flujogramas y con herramientas que permiten rastrear la información desde el origen hasta toda la serie de retweets digamos de manera similar a la que se hace con el genoma de un virus podemos ir viendo el árbol de cómo una información nace y va circulando por un montón de cuentas que la van amplificando y parece que el origen es un vendedor de aceite de oliva no digo más ya eso da una imagen de la seriedad de la campaña desde luego los hackers si este tipo de información se hubiese filtrado fuese fidedigna se pudiese comprobar y efectivamente se contuviese esa oración esa sentencia que luego Juan si puedes la pones por ahí de que se ha mezclado el virus intencionalmente si fuese así esto se habría guardado en un repositorio serio como Wikileaks o algún tipo de repositorio seguro en internet cifrado con contraseñas bueno quiero decir no se estaría compartiendo en capturas de pantalla en Twitter y en Whatsapp vale la comunidad hacker o hacktivista como queramos llamarlo tiene diversos métodos para almacenar la información de manera segura y para compartirla de manera segura no sería no sería tan burdo como esta campaña ahora mismo lo que estamos viendo supuestamente son contraseñas de la OMS eso es supuestamente son contraseñas de la OMS que también podríamos observar en ese mismo fichero que es bastante complicado que la OMS en 2020 contenga contraseñas de 8 caracteres todos en minúsculas creo que unas 48 o 50 contraseñas eran Password otras tantas eran ChangeMe cambiame en inglés había otras tantas que simplemente coincidían con el nombre del paisano o sea no tiene mucho sentido que una organización mundial como la OMS que no estamos hablando de cualquier chiringuito en 2020 tenga estas contraseñas no me niego a creer que no hayan pasado ninguna auditoría de seguridad informática a estas alturas quizás si estuviéramos en 2002 o en 2004 podría ocurrir pero a estas alturas de la historia ya muy complicado y esto es un episodio más de esa lucha que decíamos entre Estados Unidos y China y que tiene que ver también con con los con la posverdad con los bulos con las noticias con apariencia de realidad que luego eso es no resulta ser así y que están y que están invadiendo lo que es la información en internet yo antes te lo comentaba Jesús que ha salido salió la noticia de que y creo que salió en el Financial Times nada más y nada menos es un periódico de los serios que Suiza había prohibido el 5G en su territorio una noticia que posteriormente se ha demostrado que es falsa eso viene a decir que casi ningún medio está está a salvo de caer en este tipo de desinformación que en el fondo lo que es si estos días estamos viendo incluso agencias de noticias que suelen ser bueno pues una fuente para el resto de medios y que al final podrían hacer de altavoz de una información que si fuera mentira pues estamos amplificando una mentira es muy difícil yo creo que en estos días tenemos un problema mayor que el virus que es el problema de la información llamarlo como lo denominó la onsinfodemia no me gusta el término pero pero si hay un problema de información muy serio tanto por desinformación a través de bulos de mentiras o de informaciones tergiversadas como queramos verlo hay unas que son más fáciles de ver otras que son más difíciles yo es que hay algunas que es que son complicadísimas un vídeo cortado por ejemplo un vídeo descontextualizado es una información que es complicadísima de desmentir y funciona muy bien se propaga como la espuma y parar eso la verdad que me siento bastante impotente en ocasiones tratando de luchar contra ello no sé cómo luchar contra ese tipo de cuestiones y luego por otra parte tenemos el fenómeno de la sobreinformación que en estos días es más latente que nunca hay una exposición tan grande de la información que ya no sabes qué información es buena cuál no con qué quedarte entonces claro tienes que hacer un trabajo prácticamente de investigación con cada noticia que sale para comprobar que efectivamente hay algo detrás también creo que hay un problema si me permitís hay un problema en esta sociedad que es el compartir sin leer el contenido es decir vivimos en la sociedad inmediata y solamente del titular porque yo me he encontrado noticias metiéndose y no no voy a defender a ningún partido político pero noticias es que me ha llamado porque me ha pasado esta mañana una noticia que hablaba de Irene Montero hablando de la policía no sé qué tatatata entré y el titular parecía que había salido ahora del coronavirus y se había metido con la policía y estaba haciendo referencia a unas declaraciones de febrero entonces me llamó la atención en plan de cómo puedes titular esto sale del coronavirus y empieza a dar guerra y lees y es algo de febrero entonces veo que que está una información que no es cierta y me ha pasado también con noticias de otro lado pero que ahora mismo no recuerdo porque es que yo estoy haciendo un ejercicio igual que Jesús de que todo lo que me llega lo leo lo releo y busco de dónde viene porque es que no me puedo fiar de nada ya a ver yo creo yo creo que el fenómeno de las de las de las mentiras falsas no es algo nuevo no es algo nuevo en absoluto ha ocurrido siempre es de los protocolos de los sabios de Sion que luego a todo y que siguen por ahí circulando como algo cierto cuando es un se sabe que es algo absolutamente falso hay cientos de mitos mitos negacionismo nazi todas esas cosas que se sabe que son cosas falsas pero que siguen alimentando pues todo tipo de conspiraciones que ocurren siempre yo creo que la diferencia es que ahora cualquiera 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 es capaz o tiene la posibilidad de ser altavoz de un bulo cuando cuando en 1898 Randolph Hearst hizo de altavoz del bulo de que la Colosado Main había sido hecho explosión por por culpa de los españoles y desencadenó la guerra de Cuba él hizo portavoz porque era el dueño de una cadena de periódicos claro pero pero podía porque él podía es que hoy en día cualquiera en cualquier parte del mundo puede ser de portavoz y de altavoz a cualquier bulo y lo que dices tú Jesús es verdad quizás es casi más grave el excesivo volumen de información que además es muy difícil de manejar y de discriminar porque te requiere mucho tiempo para alcanzar lo que puede ser la información más o menos de la paja muchísimo tiempo es muy costoso ¿qué es lo que suelo hacer? yo leo tres o cuatro periódicos intento contrastar noticias de periódicos distintas distintas formas de pensar o ideologías y más o menos puedes alcanzar una cierta cercanía a lo que puede ser la realidad pero eso es un trabajo que muy poca gente hace Toño y que como decía Juanra la mayoría de gente se queda en el titular como para leer patrónico periódico sobre todo lo que decía Juanra de noticias transmitidas en redes sociales sobre todo el problema yo creo que es el teléfono móvil el smartphone que nos da una inmediatez y que nos hemos acostumbrado a esta inmediatez para todo ya en nuestra vida antes que hablábamos de los efectos de las nuevas generaciones por ejemplo uno de esos saltos de la segunda generación a la tercera o a la cuarta yo creo que lo hemos interiorizado en nuestras propias vidas y esa inmediatez en la recepción de datos esa inmediatez en la recepción de vídeos de informaciones de consumo de cualquier dato que necesitemos a través de internet ya no pienso solo en noticias sino uy voy a ver qué precio tiene esto voy a ver dónde venden este otro producto esta inmediatez la trasladamos al resto de cosas en nuestro día a día es decir queremos todo para allá queremos que el libro me llegue mañana y en vez de esperar a que nos lo traiga el librero en una semana o en un par de días pues lo pedimos por Amazon porque me lo pone en la puerta de casa en 24 horas y creo que ese problema también se ha trasladado mucho a la salud el quiero que me atiendan ya igual con un dolor de tripa de nada a urgencias es que fui en urgencias y estuve dos horas en urgencias como si eso fuera un drama estar dos horas en urgencias por un dolor de tripa pues hombre igual pasó delante tuyo gente con dolencias mayores sí y le tienes tu razón que se traslada a cualquier ámbito de la vida de la vida porque lo que dices tú pretendemos que los problemas problemas complejos eso tiene mucho que ver también con el populismo porque el populismo lo que hace soluciones fáciles claro por un lado es distinguir entre una élite que se supone que es la beneficiada por todos los en todos los campos y el pueblo que somos el resto eso todos los populismos lo hacen de derechas a izquierdas Trump se presenta como el representante de las clases populares americanas de la de la white trust de la de la gente olvidada frente a las élites intelectuales americanas que son generalmente más de izquierdas en Europa los populismos de izquierdas se presentan como la gente más desfavorecida frente a las grandes fortunas estamos siempre en lo mismo y por otro lado el otro elemento que tienen estos populismos es eso dar soluciones simples a problemas complejos y eso que triunfa no deja de ser un símbolo un síntoma de inmadurez pretender que el problema cualquier problema desde una pandemia como es esta o el problema del paro a cualquier problema se soluciona con cuatro fórmulas con cuatro fórmulas y eso es lo que y por desgracia estamos viendo una época de crisis en las épocas muy similar hasta cierto punto a la época de entreguerras entre la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial cuando triunfaron los fascismos y los comunismos las democracias liberales estaban totalmente desprestigiadas es algo que está pasando ¿por qué? porque la gente tiene soluciones ya soluciones ya sí, sí hay que comprar un camión de mascarillas tienen que venir de China yo bueno eso es algo que no entiendo las cantidades de dinero que estamos tirando los sobrecostes que estamos pagando por test por material por batas que bueno que hacen falta pero a lo mejor podríamos pensar más a largo plazo y no sé echar a andar fábricas aquí que están cerradas para producir ese material aquí y a la larga joder además de crear empleo estamos contaminando menos estamos dando empleo a gente de nuestro país y estamos además solucionando el problema a medio plazo ¿no? pero bueno esto ya y aparte de solucionar la solución fácil es gastar 50 millones de euros en un avión de China que me lo traiga eso es lo fácil es inmediato es rápido en dos días lo tienes aquí y además de prestar una solución más a largo plazo de esta crisis estás generando un tejido industrial para futuras crisis es decir además te estás preparando mañana si viene esa famosa segunda ola del coronavirus será mejor que tengas tú la fábrica de mascarillas de aquí ¿no? o sea es que es algo de cajón me parece a mí bueno una de las lecciones que hay que aprender de esto es eso ¿no? que tenemos que tener más preparación en cuanto a laboratorios materiales que necesitamos más independencia que no puede ser que China sea nuestro proveedor médico eso ya lo ha apuntado varios dirigentes europeos hablando ya no creo que fue Merkel la que dijo que ya quizá no a nivel alemán pero al menos a nivel europeo había que tener un suministro suficiente de estos materiales básicos ¿no? y con lo que dices tú porque es que al final y yo creo que estamos todos de acuerdo China se ha convertido en el gran polígono industrial del resto del mundo es decir lo que no se fabrica en China se monta con piezas fabricadas en China es decir al final todo se hace en China con lo cual yo hasta cierto punto las teorías también que hablo sobre una guerra completa de China contra el resto del mundo del resto del mundo contra China no es tan claro porque en fondo somos interdependientes yo creo que además y China depende de Estados Unidos si algo como tú decías antes si algo tenemos que aprender de esta crisis es que no vamos a salir de ella con nacionalismos que lo que necesitamos es globalismo lo que necesitamos es que todas las naciones cooperen y trabajen entre ellas para llegar a una solución común no para que cada uno por su cuenta si quieres lo enlazamos yo creo que el tema de China y los polígonos industriales es una lección clara pero lo que tú dices tampoco podemos ahora cerrar todo lo que tenemos en China porque no seremos capaces de producir lo que ella produce la solución debería ser una posición intermedia y lo mismo que no podemos confiar toda la producción en China a lo mejor tampoco podemos confiar todas las soluciones a la paz mundial en un solo país como Estados Unidos que hasta ahora era un poco ese garante ese adalid de la paz mundial y del estado del bienestar en los países al menos occidentales y desarrollados aliados suyos y que ahora mismo está desaparecido no hemos visto aterrizar ningún avión con ayuda humanitaria desde Estados Unidos en Europa y sí que hemos visto esos aviones aterrizar de China o de Rusia que bueno ya podíamos hablar ahí de si son evidentemente maniobras de diplomacia política pero por supuesto yo creo que igual que no podemos confiar solo en China para la producción quizá tampoco podamos confiar solo en Estados Unidos para el bienestar completamente de acuerdo ahí en el fondo sí que hay una pelea por el predominio mundial porque hay en juego muchos recursos hay en juego mucho dinero hay en juego zonas de influencia todos sabemos que China está expandiéndose en África a pasos agigantados y eso hace que choque con intereses no solo norteamericanos sino también europeos hay que tener en cuenta la presencia de Francia sobre todo Francia Inglaterra menos o del Reino Unido menos pero sobre todo Francia en África sigue siendo muy importante entonces yo creo que más todo el mundo coincidirá en que hoy en día no se puede hablar de ni de una gran superpotencia ni de un gran núcleo de poder sino hay muchos núcleos de poder que muchas veces tienen elementos o tienen pueden estar en acuerdo en algunas cosas enfrentados en otras podemos en un momento determinado aliados con China por ejemplo en este momento de esta crisis en otro momento puede ser estar enfrentados por intereses de cualquier tipo comerciales o económicos y Estados Unidos igual puede ser en un momento que sea aliado con China y otro enfrentado aliado con Europa y enfrentado a Europa como ha estado también estamos en un momento en que el mundo es multipolar y es difícil decir quién va a dominar o quién va a ganar yo creo que no va a haber un ganador claro ni un dominador claro quizá ese sea el resultado que mucha gente está buscando la respuesta quién ganará quién quedará quién será el nuevo líder mundial quizá la respuesta sea que no va a haber no va a volver a haber un solo líder mundial sí y bueno qué os parece si dejamos un poco la geopolítica la geostrategia y nos centramos en el tema de nuevas tecnologías y llegamos y me apetecería hablar si os parece a las apps de seguimiento de enfermos de coronavirus que me parece muy interesante y es algo que yo creo que no ha muy tardado llegar a España y bueno que ya lo estamos viendo que si de alguna manera se nos está controlando bueno de hecho es algo menos que llegará es que está aquí la Comunidad de Madrid tiene una aplicación para el diagnóstico y digamos seguimiento de los pacientes con coronavirus la Comunidad de Cataluña también lo tiene creo que son las dos únicas que hay en España y creo que la aplicación de Madrid se estaba extrapolando a otras comunidades pero a nivel todavía a nivel de regiones no digamos a nivel estatal no hay una aplicación oficial del Ministerio de Sanidad pero sí que la aplicación de Madrid se había extrapolado a otras comunidades creo que Asturias y Cantabria estaban entre ellas por ejemplo es decir que tú puedes descargarse esa aplicación en Cantabria y te sirve y te funciona estas aplicaciones desde luego conllevan varios riesgos de privacidad muy importantes estamos hablando de salud para ser bastante gráficos es decir estamos revelando nuestro actual estado de salud a una aplicación y lo primero que tenemos que ver es quién va a controlar esos datos y qué va a hacer con ellos es decir si le voy a ceder mis datos al Ministerio de Sanidad quizá no me preocupe tanto porque por una parte ya los tiene y por otra parte si quiero que me atienda un hospital pues es una es una acción necesaria pero estas aplicaciones alguna de ellas como la de Madrid por ejemplo puedo hablar de ella la de Cataluña no la conozco tanto pero la de Madrid por ejemplo está desarrollada por un consorcio de empresas digamos que rápidamente se han prestado voluntarias a desarrollar esta aplicación y a prestar sus servicios de manera altruista para este desarrollo si nos leemos los términos y condiciones esos términos y condiciones ese acuerdo marco que nadie lee podemos encontrarnos que no queda claro que van a ocurrir con esos datos que cedamos a la aplicación e incluso se hace mención específica a que podrían ser cedidos a terceros y a mí esto me parece muy grave esto sería el caso español pero en otros países podríamos ir más allá podríamos poner bueno creo que el que a lo mejor mejor se conoce o el que más publicidad se le ha dado es el caso chino en China los ciudadanos tienen una aplicación en su móvil que sigue sus movimientos y que en función de las zonas en las que han estado y en función de los contactos que han tenido con otras personas les permitirá salir de su barrio ya no hablo de salir de su comunidad autónoma o de su región o de su ciudad sino simplemente salir de su barrio es decir en las grandes ciudades hay controles en todos los barrios es probable que nada más salir de tu casa y girar la calle 50 metros haya un control de la policía china y en ese mismo punto te van a pedir que muestres tu aplicación y esta aplicación tiene un semáforo de colores rojo, amarillo y verde digamos que sería un cálculo del riesgo de que tú seas portador del virus en función de estos movimientos que hayas tenido lo cual puede parecer una solución genial para el control del virus genial para el control de la epidemia para detener esa famosa curva y que incluso muchos ciudadanos aplauden pero que conlleva una vez más unos grandísimos problemas de privacidad y de derechos fundamentales estamos hablando del derecho de movimiento y como siempre digo en todas estas situaciones es cuando se aprovecha para instalar estos métodos de control de las personas pero lo que hay que ver es que después se levanten y no siempre es así siempre recuerdo a nuestros oyentes que el programa de vigilancia masiva de los Estados Unidos del que tanto hemos hablado todo ese programa que es capaz de recoger esta misma conversación que estamos hablando ahora mismo se implantó a partir de los atentados del 11-S atenta contra una de las grandes enmiendas de la constitución estadounidense tan importante para ellos no olvidemos que la segunda enmienda por ejemplo que permite portar las armas pues es para ellos como la biblia y sin embargo este aparato de control de las comunicaciones atenta totalmente contra la constitución estadounidense y sin embargo los estadounidenses lo aplauden o digamos que no hay una gran controversia alrededor con lo cual tenemos que comprobar que es lo que ocurre después del coronavirus a mi personalmente ya no me parece mal que se implanten ciertos métodos de control ciertos métodos de seguimiento como hemos visto que ha hecho el estado español que ha publicado en el BOE un par de órdenes una de ellas para hacer un estudio del distinto estadística sobre movilidad simplemente para saber qué movimientos se hacen de personas creo que ya lo hablamos cuando el anterior estudio famoso del INE que estos estudios no pueden ser anónimos es decir lo que anonimizan son los resultados que presentan pero ellos disponen de datos muchísimo más ricos ellos si ahora mismo quisieran podrían multar a la gente que se ha movido entre comunidades si por supuesto es tecnológicamente factible digamos muy fácil ellos pueden saber qué gente ha cumplido el confinamiento y quién no mira me hacen una pregunta muy interesante en el chat de youtube y dicen que claro que eso supondría la obligatoriedad de llevar el móvil encima en todo momento claro otra de las grandes teorías de la conspiración sobre el coronavirus hablaba de que había muchas más bajas de líneas móviles en China que muertos declarados pero qué ocurre que es que en China unos meses antes ya el gobierno chino había implantado la obligatoriedad de utilizar el reconocimiento facial o tactilar del teléfono móvil en el caso de disponer de teléfono móvil es decir el gobierno te obliga a que si tú tienes un teléfono móvil utilices el reconocimiento facial claro no te puede obligar a tener teléfono móvil con lo cual que hubo y río que millones de chinos dieron de baja sus terminales entonces es un efecto que podríamos ver aquí no sería extraño por ejemplo nuestro compañero Marcos Goitia lleva un teléfono de los viejunos viejunos o sea que no podría no te podría obligar a que te compres un smartphone hombre el estado podría darte un smartphone bueno eso es podríamos hablar de los satélites de Elon Musk y de lo que y de a quién van a surtir de internet ¿no? por ejemplo porque yo no sé la gente que está preocupada en África por el agua y por comer no sé para qué necesita una conexión satélite de alta velocidad para jugar al Fortnite claro entonces a esa gente además de proveerles de internet de alta velocidad gratuito tendrán que proveerles de terminales móviles gratuitos que ojo ya se lo hace hay un proyecto de Facebook que se llama Facebook Lite que en pequeñas poblaciones de África les regalan terminales con una versión minimizada de Facebook que permite acceder solamente a Facebook no pueden acceder a ninguna otra cosa con lo cual os imagináis el sesgo cognitivo que puede acarrear en esas personas si estamos viendo los efectos que tiene sobre nosotros mismos el haber dispuesto de smartphone sobre los últimos 10 años imaginaos lo que puede ocurrir si solamente tuviéramos acceso a Facebook y a lo que Facebook quiere que veamos ya hombre yo también creo que la obligatoriedad de llevar un smartphone en España realmente no haría falta ya que yo creo que aquí lo que hay es una dependencia del móvil ya tremenda en los países occidentales si aquí nosotros pagamos por ello lo que digo en África tendrán que regalárselo a la gente y tendrán que regalarles la conexión a internet nosotros somos tan estúpidos que pagamos desde luego los primeros interesados está claro quiénes son en que todo el mundo disponga de un terminal porque es el mayor método de control social que ha existido nunca Hitler o Stalin habrían suspirado por tener lo que tenemos ahora mismo nosotros por la información que tiene cualquier gobierno de nosotros ahora mismo o sea Hitler alucinaría es que sé dónde está la gente ahora mismo es que no tengo que mandar a los espías ¿has visto la película ¿ha vuelto? no, no la he visto es una película es que es muy acorde con lo que estás diciendo es una película donde Hitler cuando se suicida en el búnker en verdad viaja hacia el futuro y le ponen en Alemania actual y hay una escena muy buena que descubre Google y dice o sea yo todo lo que ponga aquí me lo va a contestar y dice sí y dice ¿y por qué no lo utilizáis para dominar el mundo? o sea lo dice así así que se hace el partido ecologista ¿no? sí que le preguntan le dice bueno y usted ¿con qué partido se aliaría? dice yo con los verdes no entiendo que no les guste la energía nuclear pero ama en Alemania dice bueno es una película que yo recomiendo a todos que la vean creo que está en Netflix o en Amazon Prime es muy buena y es de humor te ríes mucho y bueno es un poquito también te dan a entender de que como la película La Ola que a pesar de que creamos que está muy superada esa época lo estamos viendo ahora como el populismo alcanza a la gente y en esta película lo que trasladan es que este tío que creen que es un imitador de Hitler que no es Hitler de verdad empieza a mover masas de gente con la misma ideología de su partido nazi yo creo que hay varias fases en cuanto al populismo hay una primera fase de desprestigimiento y de no se le suele dar mucho pablo y mucha credibilidad y mucha importancia es como bueno son cuatro locos son cuatro frikis cuatro nostálgicos dejémosle son cuatro si no hacen daño si no pasa nada luego van ganando territorio van comiendo poco a poco mentes van ganando y cuando te das cuenta es demasiado tarde ha pasado muchas veces en la historia y es fácil de ver como funciona porque realmente las mentes humanas son muy fáciles de convencer y de dominar es que está todo inventado ya o sea los principios que se están viendo hoy no los han inventado ahora los partidos políticos actuales son muy muy antiguos Un segundo que perdonad que os interrumpa ¿alguien tiene el rumba de vosotros dos puesto? no ¿o el aspirador o algo? quizá el ventilador del ordenador puede ser sí porque es que escucho un igual bueno continuamos las cosas del directo no estamos en un estudio de grabación estamos cada uno en nuestra casa y no Toño tú tienes un móvil que como mucho te va a explotar ahí porque estará el pobre a 200 grados y bueno deciros que llevamos ya 45 minutos casi aquí charlando yo es que estoy muy entretenido acabo de ver el tiempo y realmente no sabía que llevamos tanto por si queréis abordar algún otro tema la verdad que bueno el chat está también aquí entretenidísimo están hablando ahí entre ellos y un poco opinando pues eso nos dicen que por lo visto en África hay mucha gente que no tiene para comer pero si tienen teléfonos móviles es algo flipante eso es muy habitual también aquí hay alguien que dice eso pasa entre mis alumnos no tienen paragafas pero los chavales tienen un móvil que flipas y bueno también hablando de eso de pues eso el clip bay que es la peor lacra que estamos teniendo en esta época y hay una pregunta por ahí a raíz de lo de las ondas electromagnéticas que hablábamos al principio nos preguntan que se habría bueno nos dan las gracias por el directo la verdad que bueno que está bastante funcionando bastante bien prometo que en un futuro pues iremos metiendo más imágenes y bueno iremos mejorando un poco el sistema nos preguntan si habría alguna opción con algún tipo de tejido conductor de generar un efecto similar a estas jaulas porque él dice que claro en un futuro tendremos que ir todos con una jaula de farada y puesta pues sí sí que existe hay batas ya de descarga electroestática o sea realmente cuando trabajas en laboratorios un poco con una tecnología sensible tienes que ir siempre con unas unas batas que el tejido es conductor y esa bata la conectas a tierra para tú no hacer daño a la placa no para que la placa no te haga daño a ti pero sí que existe ya ese tipo de prendas de vestir sí pero entiendo que se refiere a una prenda que nos proteja de las radiaciones electromagnéticas externas sería bastante poco práctica para salir a la calle sí pero existir se podría fabricar sin ningún problema y hay tejidos que meten conductores por medio o sea que eso sería pues nada hablar con con alguien que quiera hacerlo pero realmente lo que decimos no hay ningún peligro en este tipo de ondas no está demostrado el único peligro y lo digo totalmente en serio es que la que se os joda la lámina del microondas o sea ese sí que puede generar algo que tampoco te vas a morir pero puede generar algún peligro mira una prueba que pueden hacer los oyentes para comprobar si su microondas está bien es introducir el teléfono móvil dentro del microondas cerrarlo y llamarle desde otro teléfono móvil para ver si tiene cobertura si su teléfono móvil tiene cobertura dentro del microondas y recibe la llamada tienen que cambiar de microondas porque el microondas es una jaula de Faraday tiene que aislar la radiación que se produce dentro que como su propio nombre pica son microondas en la banda de 2,4 gigahercios es una banda pública una banda ISM que se llama y podrían escaparse y el microondas estamos siempre en el tema electromagnético lo importante hay dos factores muy importantes en cuanto a las ondas la potencia y la duración de la exposición es decir si yo me quedo delante del microondas dos horas a 800 vatios y el microondas no está bien aislado efectivamente puede producir efectos nocivos sobre mis células ¿vale? porque el microondas tiene una potencia muy alta es decir los microondas tienen potencias de hasta 1000 vatios es una potencia muy importante para que os hagáis a la idea cualquier router wifi de los que tenéis en vuestra casa funciona en la misma frecuencia que en los microondas en la misma banda de 2,4 gigahercios pero la potencia que emite un router wifi es de 10 milivatios estamos hablando de 10 mil veces menos ¿sabes? sí el peligro es y luego la duración de la exposición que es decir nosotros no no dormimos con el router abrazado por eso también suele ser eso típico no te quedes delante del microondas cuando está calentando precisamente es por si si tuviera alguna fuga radioactiva no está bien aislado evitar ese mínimo 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 riesgo de que una exposición larga produjera algún problema siempre os recuerdo exposición duración de la exposición es decir si estamos expuestos durante mucho tiempo a una onda de alta frecuencia y mucha potencia sí que se producen efectos nocivos sobre la salud pero no estamos expuestos diariamente a ninguna frecuencia a ninguna radiación electromagnética de este tipo nunca ni las antenas de 4G ni las de 3G ni las del wifi ni la televisión que a todo el mundo le gusta ver la televisión y no entiendo porque no ha habido nunca teorías de la conspiración con la televisión cuando yo he sintonizado una televisión recientemente y simplemente con el cable al aire ya he sintonizado los canales de la televisión digital lo cual quiere decir que hay una potencia de esa señal importante en el aire sin embargo no veo teorías de la conspiración con eso me resulta muy curioso la sabrá habría que bucear un poco sí otra radiación natural que me gustaría recalcar es el gas radón que no sé si la gente conoce pero es una de las radiaciones lo llaman el asesino silencioso es una radiación natural producida por la tierra que no la produce el ser humano y dicen que produce varios cientos de muertes al año y que es bastante nociva para el ser humano pero no podemos escapar vivimos en la tierra es decir hay procesos naturales que ocurren en la tierra y están ahí y a veces nos preocupamos más más de los nuestros que los de la tierra que son igual de nocivos o peores pues bueno si querréis añadir algo más no, en principio no pues vamos hemos tocado un poco de todo sí vamos a parar unos instantes y continuamos los de la tierra El Espíritu Santo Tengo un caso curioso en que se mezcla un OVNI estrellado y que dentro de ese OVNI estrellado iba un terrestre, una persona terrestre abducida. ¿Cuál es la posibilidad de que esto ocurra? Pues evidentemente muy pequeña. Primero que, digamos, hablando en términos hipotéticos. Suponiendo que existan realmente estos OVNIs y máquinas extraterrestres, que supuestamente también existen. Y suponiendo que secuestre a un agente, ¿qué posibilidad hay de que uno de estos con un secuestrado se estrelle? Pues realmente hay muy pocas. Pero al parecer, según uno de estos relatos del folclore OVNI que tanto nos gusta traer, pues parece ser que algo de esto sucedió. Estamos en una tranquila tarde de verano de 1971 y cuando David Clayton, una persona residente de California, se encontraba relajada en el porche de su casa cerca de la base de la Fuerza Aérea de Edwards, cuando fue sorprendida por un ruido ensordecedor, seguido de un especie de explosión que reverberó por todo el vecindario. Lo cuenta de la siguiente manera. Dice, al salir de mi casa me encontré a los vecinos en la calle mirando con precaución y observando el cielo mientras todos los perros del vecindario se ponían a ladrar. Luego lo vi. Era una columna de humo que se elevaba en el aire en la dirección de la base, acompañada de un parpadeo de lo que parecían que eran las llamas de un fuego. Algo había sucedido. Posiblemente un accidente aéreo. Y la coliseo de Clayton la llevó a ella y a otros vecinos a acercarse a ese misterioso resplandor y a ese humo y lo que encontrarían no sería un avión normal, sino sería una experiencia que nunca serían capaces de olvidar. Justo en las afueras de la base había un área hematorral quemada y en medio de ese espacio, tierra carbonizada, estaba lo que Clayton describió como una nave en forma de hongo. Hecha además de un metal de color gris opaco, con unas luces intermitentes espaciadas sobre él y le dio mucho la atención la textura de este metal. No tenía marcas, no tenía señales de separación entre paneles o puertas o ventanas y parecía hecho totalmente de una sola pieza que de todas maneras parecía dañada por la caída a tierra. Pero más extraño todavía fue que percibió la presencia de unos humanoides o de los cuerpos de unos humanoides grises, pequeños, delgados, esparcidos por el suelo. Pero todavía más desconcertante fue ver aparecer entre el humo a una mujer completamente humana vestida con un mono de un color rosa, un mono ajustado de color rosa. Esta misteriosa mujer parecía aturdida, confundida y deambulaba por esa zona del accidente pero antes de que la propia Clayton pudiera hacer algo por ayudarla hicieron acto presencial los militares de la base empezaron a aparecer helicópteros, reflectores, perforando el humo y la penumbra que se había formado alrededor de ese accidente y soldados que inmediatamente informaron a todos los vecinos y a todos los testigos que habían allí reunidos que debían dispersarse o enfrentarse a las consecuencias. Al parecer, después de dispersar o expulsar a los testigos civiles los militares cubrieron rápidamente la nave con una gran lona incluso se pudo ver el personal de militar reuniendo los cuerpos de estos extraños seres después de lo cual esa área quedó cerrada. De todas maneras, realmente intrigada por todo lo que había sucedido Clayton al día siguiente revisó el periódico según lo recibió a primera hora de la mañana pero no encontró ninguna mención a ninguna explosión ni a ningún accidente acerca de la base de hecho no se mencionaba la base por ningún lado encendió la televisión y tampoco vio ninguna noticia sobre ningún tipo de incidente y se enteró de que eso había sucedido con muchos de los testigos que habían empezado a llamar a la base pidiendo respuestas sobre lo que había sucedido y todos obtuvieron la misma respuesta corta y sucinta que todavía ha sido un accidente de un vehículo militar que se había estrellado debido a un mal funcionamiento técnico y que en todo caso había sido un accidente menor y no hubo ningún tipo de respuesta sobre qué tipo de vehículo ni que eran aquellos cuerpos humanoides ni que había sido tampoco de aquella mujer con ese mono rosa pero es que todo se vuelve bastante más sorprendente y extraño a partir de aquí ¿Por qué todo este asunto pudo haber permanecido oculto, olvidado por el tiempo? Si no hubiera sido por un investigador conocido en el ámbito ufológico de Estados Unidos y en el ámbito también de habla hispana que es Alberto Rosales Alberto Rosales pudo localizar a esta misteriosa mujer de rosa que fue identificada como Lorraine de Borac Cordine Ella admitió que era la persona que estaba entre aquellos restos de esa extraña nave pero que apenas recordaba cómo había llegado allí o que había sucedido después aparte de que le habían dicho que había tenido un accidente y que los militares la habían dejado en su casa Alberto Rosales la convenció para someterse a una religión hipnótica para intentar recuperar recuerdos que tuvieran reprimidos en el subconsciente Ella estuvo de acuerdo y de ahí resultaría una historia tremendamente extraña Submetida a hipnosis, Cordini dijo que esta extraña experiencia había comenzado cuando aparentemente fue abducida por unas extrañas criaturas en su casa una noche y de alguna manera llegó incluso a atravesar la pared para llegar hasta un tipo de nave que la trasladó a una especie de nave nodriza donde ella apareció allí vestida con una especie de mono de color rosa Dice que los seres que la habían secuestrado la describió como bajitos, delgados y más bien traslúcidos También puedo recordar que aquellos criaturas la habían visitado antes cuando era una niña de manera que tenía un sentimiento de familiaridad con ellos de manera que no les veía como una amenaza Dice que aunque parecían andrógenos ella decía que parecían tener o distinguían las esencias masculinas y femeninas y que en todo caso la que aparecía como líder que era de aspecto prácticamente humano era una mujer, como digo, parecía entre normal Cordini dijo también que aunque tenía boca le hablaban telepáticamente algo que es un clásico dentro de los fenómenos de los ansiosos o de los contactos con extraterrestres No podía recordar mucho el tiempo que estuvo a bordo de la nave nodriza pero dice que estaba a bordo de una nave más pequeña en su camino de reglas a casa cuando ocurrió el accidente Ella lo explicó así Estaba físicamente a bordo de una nave nodriza Cuando llegó el momento de regresar a Tierra tres extraterrestres con aspecto similar a los de encuentros en la tercera fase uno de tipo femenino y dos de tipo masculino formaban la tripulación Nos derribaron o nos estrellamos cerca de la base Edwards de la Farser en California Recuerdo estar de pie entre los restos confundida, desorientada y llena de tristeza mientras el personal militar examinaba los cuerpos de los extraterrestres muertos Recuerdo haber escuchado en mi mente al capitán de la nave nodriza decir cuánto lamentaba que no pudieran ayudarnos por temor a ser detectados y me acuerdo de llorar mientras los militares maldecían a mis camaradas muertos Lo siguiente que recordaba era que los militares la abordaron la exposaron y la metieron en la parte de atrás de una limusina negra sin marcas La llevaron a un tipo de instalación militar donde además había otro extraterrestre con ellos aparentemente distinto de las que había estado ella es decir, de una especie diferente Lo describió como de aproximadamente un metro veinte de altura con una piel de un color marrón y como húmeda y una cabeza bulbosa y de gran tamaño Cordini comentó acerca de esta experiencia extraña, aterradora a veces lo siguiente Al principio creo que los militares pensaron que yo era un atestigo local que no se había ido así que me arrestaron Me desposaron y me echaron el asiento trasero de un coche sin marcas y me llevaron a una base militar, a una celda Recuerdo que hacía mucho frío Me colocaron sobre una mesa fría de metal Había dos militares en mi izquierda un militar en mi cabecera junto con un extraterrestre a quien llamaban Mr. Pumping Head Cabeza de calabaza Los militares vestían su uniforme de trabajo y el extraterrestre llevaba un especie de traje azul de dos piezas con una delgada franja roja y blanca que él le rodeaba en la zona del pecho y luego dos líneas finas de color blanco que bajaban de la chaqueta Justo donde estaría el corazón humano llevaba además una especie de broche o de insignia Estaba, yo creo que me drogaron pues estaba confundida, desorientada Intenté levantarme pero no pude Intenté gritar pero tampoco fue capaz Estaba como borracha Escuché en mi mente los pensamientos de Pumping Head de extraterrestre Aquí pensaba lo grande que era y lo importante que era para estos militares Sin embargo el militar que estaba a su lado estaba pensando ¡Qué imbécil! En todo caso me trataron con una gran falta de respeto Finalmente dos de ellos me agarraron por debajo de los brazos y me arrastraron a la salida de aquella celda Cordinia afirma que después de eso se recuerdan se vuelven bastante turbios nuevamente y lo siguiente que recuerda es que fue abandonada en alguna parte de San Francisco donde estuvo deambulando bastante confusa y sin estar muy segura de cómo había podido llegar hasta allí Tampoco está claro por qué la dejaron allí ya que dice que no conocía a nadie en la ciudad y que está lejos de donde vive ella que es en el área de Los Ángeles Finalmente pudo regresar a su casa y durante años esto fue una experiencia extraña que la atormentaba de vez en cuando pero que no podía explicar Aparecían determinadas imágenes en su memoria pero eran imágenes sueltas de manera que faltaban porciones de la historia que era incapaz de juntar y se encontraba frente a pesadillas muy habituales Esta historia que se ha ido filzando a lo largo de los años también ha contido de ella la propia testigo Cordini que ha escrito sus propios relatos sobre los eventos de los que fue protagonista pero aún así ha sido un caso bastante oscuro desconocido y que incluso para aquellos que lo conocen pues bueno pueden dejar de contemplarlo con bastante escepticismo lo cual es evidente o es bastante lógico dado que se trata de un caso espectacular insólito y bastante difícil de creer es intrigante porque posiblemente es uno de los pocos relatos o el único relato de un accidente o de un de un estiramiento de un ovni que involucra también una persona abducida que estaba a bordo de ese ovni en ese momento y que además sobrevivió a dicho accidente además tiene muchos elementos que entran dentro del folclore esencial de los ovnis como son estos seres extraterrestres bajitos cabezones y la presencia de diversas razas las comunicaciones telepáticas pero claro en el fondo hay muy pocos datos que puedan corroborar esta historia fuera de estas declaraciones de estos testigos no hay informes de noticias de que ocurría nada inusual en aquellas fechas cerca de la base aérea de de Eudolars y de hecho hay muy pocos testigos que puedan corroborar algunos de los datos que dan los testigos de los que hemos oído anteriormente lo cual nos deja prácticamente con la historia de de estos dos testigos sobre acerca de esto que sucedió de manera que volvemos como siempre cuando hablamos de este tipo de relatos a plantarnos ante que nos encontramos y con un relato de un suceso que sufrió al menos dentro de la mente de estos testigos si es una auténtica fabulación de una mente trastornada no deja de ser más que un engaño con el fin de conseguir publicidad otro tipo de de beneficios relativos a publicación de libros a conferencias etcétera que bien puede ser el caso o nos encontramos con un relato más de estos que acaban formando parte de una especie de folclore mágico dentro de la ufología pero que desde este espacio de Cante Agroculta siempre nos encanta atraer porque creemos que es importante para intentar entender la influencia del fenómeno ovni en la sociedad contemporánea de Cante Agroculta y como siempre se acerca el final del programa y vamos a leer los comentarios que nos habéis dejado en la plataforma iVox recordaros a todos un me gusta a un comentario nos ayuda mucho nos da muchísima visibilidad y más en estos días donde realmente a veces sí que nos gusta ver esas palabras de ánimo y que nos y vamos y que intervengáis en el propio programa como ya se puede hacer también a través del chat os insistimos que haremos un stream a las 12 de los sábados bueno el primero que nos deja es un anónimo sois unos fenómenos ole por vuestra dedicación y las ganas que ponéis de manera altruista respecto a la calidad de los programas no creo que el audio sea mucho peor que las películas de ese screener que todos nos hemos tragado alguna vez y tan felices que hemos sido lo importante es el contenido no el continente lo dicho seguid así que nos estáis amenizando la cuarentena por cierto al escuchar la historia de la sala de los espíritus no he podido evitar que me venga a la mente la imagen de un hombre de un hombre orquesta espíritu en este caso espíritu en este caso comentario desde mi torre hp z400 ictel seon w355 3.07 gigaherzio 6 gigas de ram y windows 7 de 64 bits bueno no no es mala torre para escuchar cantable oculta no 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 fue bueno lo del hombre orquesta con ese con esos espíritus haciendo que sonaran todos esos instrumentos musicales y en esa sala tan extraña pues si la verdad que a mi me gustó mucho esa historia y un enfoque diferente al que le diste porque siempre estábamos muy cansados de escuchar siempre desde el mismo punto de vista esa historia o sea los mismos protagonistas había más gente haciéndolo claro luego java nos dice buenísimo me ha encantado me ha encantado la historia del inés bejo y todo el tema del hum y las luces azules en el cielo alucinante todo gracias a todos y mucho ánimo y fuerza pues mucho ánimo para ti también java miguel ángel para mi seguís manteniendo un buen nivel y me agradecimiento por vuestro esfuerzo y trabajo pues bueno muchas gracias también para ti miguel ángel y lo dicho intentaremos seguir mejorando a pesar de la infraestructura que tenemos que insisto tengo que buscarme una peana o algo tío es que me da un poco de pena Toño me está viendo que pongo el micrófono encima de una caja de unas zapatillas de Nike el otro día para las fotos de Instagram tuve que poner una camiseta negra para que pareciera otra cosa bueno Besaca buen programa como siempre puntualizar que sobre el 5G no hay estudios científicos acerca de su incidencia sobre la salud según el coronel Baños pues bueno mira en ese programa creo que Jesús explica muy bien todas las frecuencias franjas y las peligrosidades de las ondas electromagnéticas en el ambiente Betting Clown nos escribe geniales como siempre las conversaciones con Lines que decir le deja un poco hipnotizado escuchando todas esas historias y con el hum las luces y la orquesta filarmónica del más allá lo habéis rematado me habéis iluminado e incluso he creado mi propia teoría del hum por poner una pega y no os lo toméis a mal me gustaría que el sonido fuese envolvente 360 grados 8D se agradecería me pone que es bromo si no me pone que es bromo empiezo a mirar y lo intento que no que la verdad es que la verdad es que hemos tenido a Lines Bejo pues es una maravilla porque ya lo comentamos en el programa que escucharla y estar delante de ella pues es que claro no es fácil explicar a la gente que simplemente la oye y aún así oyéndolas ya transmite una senabilidad una tranquilidad y una sabiduría de estas innatas que en persona es mucho mayor es una de estas mujeres que te enamora de simplemente oírla la maravilla es una debería ser una institución en Cantabria pero y tener un día incluso un día o algo o sea algún tipo de homenaje debería hacerle el gobierno de Cantabria y bueno continúa con DTS es matriz me conformo un saludo sobre todo a Baby que no se que no se le oiga aunque no se le oiga sabemos que estás ahí pues muchas gracias Betting Clan pues sí a Baby le hará un abrazo y a a ver si se puede unir a todo a todo este chiringuito porque joder se le echa mucho en falta la verdad muchísima la verdad es que sí muchísima y además que yo he tenido el error porque el que haya visto el stream he tenido que hice todo el fondo y tal y puse a Baby y luego me di cuenta digo claro la costumbre no siempre los tres ta 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 primero hago lo principal y luego ya y tuve que hacerlo de Chuspe que me quedé un poco guarreda no se ve muy bien pero es un sticker puesto encima de lo de Baby claro bueno Ana Isabel Mateos gracias gracias y gracias no decae el nivel del programa las secciones muy equilibradas como siempre un placer escuchar a vuestros informantes tanto por lo que cuentan por lo que cuentan creo que ya conocemos las voces y les tenemos también un cariño especial un gustazo volver a escuchar a Chuspe de verdad se agradece tanta sensatez en medio de esta situación sin teorías de la conspiración solo lógica información y sentido común que no es poco sobre esos sonidos yo no he escuchado nada en este rincón he de decir que ya y Dacio de Chávez hablaba de ellos en el siglo V en el siglo V y la historia de las historias mola mucho solucionar no sabemos eso de que este hum se remonta al siglo V pero es posible si es verdad que son se proceden de estos movimientos de masas en el aire lógicamente se habrán producido siempre si seguramente partes de las trompetas que anunciaban en el apocalipsis y todo eso en la biblia podrían ser cosas de estas seguramente si y como si y siempre se habla de las fox pero poco pero había más como ellas gracias Toño y es genial que haya la posibilidad de interactuar como hacéis así que cuando llegue el streaming ya se me va a parecer mundial cuando se pueda lo dicho gracias esto no tiene precio apertas pues nada un saludo para ti y bueno el streaming ya está ahí gracias Ramina Vitrix nuestra amiga Marina que también estuvo en el streaming que va con su eutónimo en todos los sitios que va es como no sé yo si será del CNI es muy probable gran programa como siempre efectivamente Toño para los celtas existía una creencia en la transmisión de las almas era doctrina era doctrina druídica y Julio César lo afirma en los galos y creían que las almas viajaban de unos cuerpos a otros porque el espíritu era indestructible si se refiere a lo que comenté respecto a lo que contaba Inés Bejo de una mariposa negra que creían que en Caloca o que creían que podía ser que eran personas que habían fallecido que habían sido malas en su vida anterior y que volvían convertidas en mariposas negras podría ser es de reencarnación eso comentamos que puede ser de origen bastante antiguo también nos continúa diciendo que hay algún cuento de los que recogidos por Preciado que podrían tener las claves en el mismo sentido pues podría ser podría ser y en el subconsciente colectivo seguro que da de sí mucho más de lo que creemos aquí creo que está refiriéndose a lo del home y a todo lo que estábamos hablando de esas máquinas aleatorias de números eso es Iván Crespo creo que me voy a hacer pagano me encanta me parece genial Cantabria Pagana y el resto y el resto en vuestra línea con los medios mejor imposible habrá que veros online pues bueno espero que que os haya gustado la verdad que la gente nos ha nos ha felicitado y a mí especialmente me ha hecho mucha ilusión porque era un proyecto que ya sabe Toño y Baby que también lo estuvo viendo que llevaba yo detrás de él y mira ha tenido que venir una pandemia mundial para que me dejéis ejecutar esa idea que llevaba teniendo desde hace tiempo y la verdad que bueno no es por tal la gente sí que lo ha agradecido y y el programa completo no sé si lo haremos o no porque realmente luego está el Evox también y queremos no perder tampoco el el ambiente no el calor de la radio que es lo que a nosotros de verdad nos gusta entonces debates igual un tema o dos se podría hacer pero completo bueno lo iremos estudiando y si no pues buscaremos otro tipo de fórmulas porque también bueno podríamos ya hablaremos Toño y yo que podemos hacer con esto y nada vamos a despedirnos sin recordaros que estamos en twitter en arroba cantabriaculta en nuestro facebook en nuestra página en nuestro email contacto cantabriaculta arroba gmail punto com en nuestro instagram y ya sabéis un me gusta un comentario en Evox nos ayuda muchísimo y nos da mucha visibilidad en los글� suave musica Y hasta aquí el Cantabria Culta de hoy, espero que lo hayáis disfrutado, espero que os lo hayáis pasado bien. Y nada, emplazaros a la semana que viene, que volveremos a acompañaros aquí en Arco FM, en el 103.2 de la frecuencia modulada de 8 a 8 y media. Y en el iVoox a las 9 y media siempre nuestro programa, y no sé si Toño quieres añadir algo más, parece que mira que las cifras hoy han mejorado, parece que todo va mejor, las cifras del coronavirus, parece que ya vemos un pelín más la luz al final del túnel. Ya parece que nos van a dejar salir un poco de casa y bueno, a ver si las cosas van mejorando. Si la gente respeta las medidas de seguridad se podrá salir de casa, se seguirá bajando el nivel de contagios y estaremos más cerca de volver a la normalidad. Y nada, antes de despedirnos, como siempre nuestro lema. Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere audia. Atrévete a saber. No hay temor, tampoco miedo a lo que vamos a encontrar, abrimos todas las puertas preparados a investigar. Nos cuenta información que los medios oficiales no nos quieren aportar y nunca nos ganarán. Cuántas preguntas señores, que será nuestro programa, en donde no tenemos que tratar para recantar. Historia de tropería de apañar Buenas y mañas de antiguos ritos Al esquí de costumbre pagana Siempre miramos al cielo No tan bien miramos al barro No haremos grabación Desde algún extraño lugar Cuartimos de bellas haras Hasta el puder de la engaña Pasamos Santo Polibio Y la cueva de la Garma Esta es noche de misterio Y vamos en compañía De las luces de Cayo y el ovni de la bahía, el humanoide de Escalante y el de Puente San Miguel, el de la iglesia de Isla nos acompañan también, el ovni de la sopa y luces que salen del mar, en alguna casa antigua trataremos de grabar, los acompañan testigos de extraordinarios sucesos, hasta el Cristo de limpia se ha bajado de madero, la despedida les doy, la despedida voy dando, que ya empieza el programa, les dejó en buenas manos, que ya empieza el programa, es el momento esperado, hoy es noche de misterio, cantable a punta ha llegado. ¡Suscríbete al canal!